La Policía Nacional Civil lanzó este día el Plan de Protección para la Zafra, el cual inicia en este mes de noviembre y finaliza en abril de 2014. Una de las actividades agrícolas que dinamiza la economía de algunos departamentos de la zona costera del país desde este mes de noviembre es la zafra. La contribución del sector al Producto Interno Bruto sobrepasa el 26%. Es evidente en cada uno de los municipios de los departamentos del territorio en los que se cultiva la caña de azúcar los efectos positivos que se producen mediante los más de 50.000 empleos directos y alrededor de 250.000 empleos indirectos. En años anteriores esta industria ha sido blanco de los delincuentes. Por tal motivo, la PNC lanzó hoy el Plan Especial de Protección de la Zafra 2013-2014. Es la subdirección de la Policía Rural quien tiene a su cargo la planificación y ejecución de este plan. Cada uno de sus miembros, a partir de este momento, son los responsables de garantizar la seguridad y protección en los cultivos de la caña, la supervisión, así como los traslados y contrarrestar las quemas no programadas de los cañaverales y otros hechos delictivos que puedan afectar el desarrollo del proceso de recolección y traslado de la caña de azúcar. En esta oportunidad, la Asociación Salvadoreña Azucarera se une al esfuerzo de seguridad y dotó de equipamiento logístico a los cinco puestos temporales que la PNC instalará en La Paz, San Vicente y La Libertad, donde se encuentran los seis ingenios azucareros del país. Se ha recibido de parte de la Asociación Azucarera la cantidad de 15 motocicletas, las cuales también hay 15 radios portátiles, los cuales pues vienen a servirnos para garantizar la seguridad agropecuaria, específicamente en el sector cañero de la costa. Con este plan de seguridad, las autoridades de la Policía Nacional Civil en conjunto con la Asociación Azucarera de El Salvador, pretenden garantizar el cultivo de la caña en todo el país, que comprenden más de 25 mil manzanas. Max Villalta para Tele2.